Ya va a ser la una de la tarde, nos acaban de subir a esta cafetera que esta mañana no había. Vamos a hacer el último café del día, creo, para compartir con ustedes acá la verdad. Bueno, compramos agua embotellada porque no estoy muy segura si el agua de la llave se puede tomar. Yo creería que no. Mi mamá trajo este café, café quindío gourmet, tostado, molido. Entonces voy a hacer una taza de café negro y listo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Lo saludamos desde Cartagena, Colombia con mi hermana Vero. Hola chicos. Que creo que la mayoría de ustedes no la conocen porque cuando las personas del canal tuvieron la oportunidad de ver a casi todo el mundo, fue hace un año en New Mexico. Que tú ya estabas en... ¡Pitizú! Sí, David. Yo no estaba ahí, yo no estaba ahí. Todo el mundo ya sabe quién es David, divino. No me conocen a mí, ¿por qué no me conocen a mí? No te conocen a ti, entonces ya era el momento de invitar a Vero acá. A un blog. Si ustedes nunca han visto estos videos de mi canal, de pronto siempre habían visto recetas o videos informativos, este es el mismo canal, acá les muestro todo lo que como en un día. Entonces ahorita les muestro clips de la mañana, ahora los llevamos a almorzar y nos sentamos a hablar de cosas. Algo que tú no sabes porque tú no ves los blogs. Es que cuando, creo que de pronto reconocen tu nombre porque cuando cumplís pues uno te menciona de vez en cuando y cuando cumpliste años, te deseé feliz cumpleaños, el que dice ti... ¡Ay, no me dijiste! No, el que quiera ver lo que hablo en los blogs, lo ve, pero... ¡Ay, les da propósito a ver si yo veía el blog y te decía, oh, gracias! No, o sea, cuando cumple Alfredo, o sea, cuando cumplen las personas importantes a veces, como que hablo de eso. Y algo que mencioné de ti es tú cuando hiciste tu viaje por el mundo, como que renunciaste a un súper trabajo, viaje por el mundo, que ahí nos encontramos en Tailandia. Creo que fue antes, no sé si fue antes del viaje por el mundo, o después, o en la mitad, que tú me prestaste este libro, o me regalaste, o... ¡Bagabonding! No. Como viaja por el mundo por 50 dólares al día. Ah, por 50 dólares al día, sí, 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 claro. Entonces yo cuando leí ese libro, bueno, yo cuando leí ese libro en ese momento de mi vida, no, ahí ya no era empleada, ahí ya tenía mi propia empresa, pero por primera vez se me abrió los ojos y el mundo a que existía la posibilidad de una vida ligeramente nómada. Claro. Como que fue lo primero que, como que yo siempre sabía que a mí me gustaría una vida donde tuviera más de dos semanas de vacaciones al año. Sí, siempre. Siempre. Como vacaciones... Importantísimas, exacto. Pero ese libro fue como... Se puede. Me gustó mucho porque se puede y te explica cómo, como si tú, por bobadas, como lo que nosotras hicimos estando en Bali, como si tú estás viviendo seis meses en un lugar, pues piensa que tú no vas a estar pagando arriendo seis meses en tu casa. Claro, claro. Como que lo pone de una forma muy, muy práctica. Y algo que yo no sé si te lo pregunté hace diez años o no, es en ti de dónde nace siquiera buscar ese libro, leer ese libro, la idea de... Porque hace cuánto fue el viaje por el mundo, como cinco años ya? En el 2017, 2017. No, no sé, como conocer, aprender, uno aprende mucho. Entonces, en vez de uno sentarse a leer libros y tin, 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 yo dije, no, pero mejor me voy a viajar. Me viajo por el mundo, porque si lo pienso, tú ya habías, tú ya habías vivido en China por seis meses. Yo había vivido en China y había aprendido mucho, había aprendido chino y... Sí, y uno va aprendiendo demasiado y conociendo mucha gente, haciendo muchas amistades. Entonces, eso me motivó como... Pues yo siempre vi a los chicos como con mochila y todo, y yo, yo quiero ser una de esas. Ajá. ¿Y qué fue? Como acción. Sé, sé, sé que suena súper bobo, pero a mí me ha pasado en muchas cosas de la vida, y tú y yo siempre tenemos estas conversaciones cuando tomamos café en la mañana, en la vida real, no solo en el blog. Sí, 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 sí. Pero es como la mayoría de veces entre ese sueño o creer que es imposible es la acción. Es hacerlo, es decidirlo. Ajá. Yo me acuerdo que le dije a mi papá, seis meses antes del viaje. ¿Pero no sabías antes? Pero te había dado que avisar. Pero era como, fue como una decisión, como que quería hacerlo, pero estaba ahí. Y un día o el otro yo dije, no voy a hacer, ya, voy a renunciar a mi trabajo. Seis meses antes de renunciar a mi trabajo le dije a mi papá, como que yo me voy a viajar por el mundo del papá. ¿Qué? Claro, porque ese tipo de decisiones, pues los papás de uno que ya tienen sesenta y pico, la cosa es como el hippie. Claro, el que no papá, tú vas a llegar aquí con rastas, no, todo mal. Ajá, no sé qué, y yo, y pues no, el miedo, ¿no? Con el pelito más cortico de lo que tenía. Ajá. Y algo que, algo que yo pensaba mucho era, a nuestros papás les encanta viajar y ellos han tenido la oportunidad de conocer medio mundo. Han ido un par de veces a Japón y esos viajes a Japón yo siempre pensaba como, uno viaja a Japón de 50 para arriba. ¿Sabes? Porque tiene plata. Porque Japón es tan caro, o pues ese es como el imaginario, Japón es tan caro, que hay ciertos tipos de viaje donde la capacidad económica tiene que ser significativamente mayor. Claro. Y yo creo que pasa muchísimo con personas que elegimos que viajar sea una prioridad, que muchas veces el espectador puede decir como, estas personas son millonarias. O como que tienen recursos ilimitados y viajan, pero pues en mi experiencia personal con el viaje a Japón fue como quisimos ir a Japón, ahorramos por dos años, la prioridad se volvió ir a Japón. Dejamos de tomar, dejamos de ir a discotecas, dejamos de, hay mil formas seguramente para ahorrar y organizarse y seguramente se puede ir con todavía un presupuesto más limitado que con el que nosotras fuimos. ¿Cierto? Pero como que, yo estoy como entrevista, ¿no? Como tú que viajaste por el mundo en ese momento de mochilera, ahora en los últimos años ya creo que cada vez nos estamos alejando más del estilo de vida mochilera. Yo ya no quiero cargar una mochila. O sea, todo bien, pero no, yo quiero un boletico así, ya no quiero cargar nada aquí, ya hostal de pronto cuarto privado, puede ser hostal, pero cuarto privado. Y sí, no, uno se va alejando pues de esas incomodidades y pues sí se vuelve un poquito más caro, pero de todos modos se puede hacer muy simple. Pero es muy simple y posible, claramente pues dentro de las posibilidades de cada persona. Pero yo a veces creo que las, obviamente hay excepciones. Yo sé que hay personas como que a duras penas pueden mantener a sus hijos arriendo la cosa. Claro, claro. Pero muchísimas otras personas, como que muchas veces el bloqueo es mental. Yo sé que esto suena como al libro de autoayuda o lo que sea, pero es como que no. Es como si tú de verdad quieres hacerlo. Sí, es liberarse y una de las cosas que sí me ha ayudado mucho a mí es que creo que traba mucha gente y que es real. Es la simplicidad de lo que, como yo ya vivo. Sí, y toda la plata que me entra pues es ya para gastar, no tengo ninguna deuda, no tengo nada. Entonces eso es muy bueno, a veces eso traba mucha gente porque tienen un montón de cosas, de deudas o de responsabilidades o de vainas así. Entonces pues eso sí es real. Pero pues entre más simple uno también puede tomar años como para simplificar la vida, para poder ser más libre. No es de un día para otro. Yo a ellos les decía como que esa idea me entró, no sé si fue como a final de 2016, principios de 2017 y fue hasta mitad de 2021, o sea más de cuatro años después y de trabajar muchísimo, que logré poco a poco transformar mi vida, por ejemplo, poder trabajar desde un computador. Claro, claro, claro. Entonces no... Toca simplificar, es simplificar lo más que se pueda necesitar, lo menos posible. Obviamente pues estando cómoda de cada persona. Sí, 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 exacto. Yo a veces les digo como yo me puedo poner camiseta negra todos los días y en ciertas cosas puedo ser muy minimalista y en otras es como que uno ve mi cocina, pues la que tenía antes y ahora todo lo que tengo guardado de cocina y tengo 30 tipos de té. Sí, el confort de uno, claro, el confort de cada uno, pero sí toca minimalizar. Minimalizar lo más posible porque si no se vuelve a ubicar la vida, o sea, si quieres lo mejor de todo, pues... Exacto. Tener como el súper apartamento en tu ciudad y aparte tener los súper viajes y aparte... Sí, toda la súper ropa, la súper crema, la súper de no sé qué y eso entre más uno tenga, más responsabilidades tiene y más y menos libre eres porque estás atado a un montón de cosas materiales y te atan a uno. Sí, sí, sí. O sea, yo a veces me encanta que yo me pueda ir a un país, me quedo por un año y me puedo y pienso cuando ya me voy a ir como que wow, empaco en todo en dos maletas y me voy. Y es como que tan fácil, tan rico tener esa libertad que a veces puede pasar como que yo quiero tener otras cosas, pero la libertad a veces pesa más para mí que de pronto tener mil otras vainas que pues para mí no importan tanto. Yo en Bali sí la verdad compré varias cosas de cocina, pues no varias, pero digamos lo suficiente para llenar una cama, o sea, una estufa, tres sartenes, bowls, cositas, cositas. ¿Y qué hiciste? Se las regalé a las personas del hotel y pues espectacular, como que yo lo vi como una inversión en mi negocio y lo compré de una calidad en donde sabía que lo podía dejar y no había sido como la super inversión, pero eso sentí, o sea, tanto cuando nos fuimos de Bogotá como cuando nos fuimos de Bali, como wow, esta es relativamente mi vida que puedo armar. Un poco diferente en el sentido que yo, aunque cosas de la casa no tenemos mucho, por ejemplo, cosas de cocina, que tenemos como, pues o sea, si están en bodega, todavía yo tengo, tenemos como tres vajillas, que las ollas y la cosa, y es como bueno, pero al mismo tiempo como que fue chévere experimentar como mi vida son estas dos maletas y es como uff. No, y también es chévere ver lo poquito que uno necesita, o sea, a veces uno de verdad no necesita nada, es, es, a mí me acuerdo cuando me pasó que ya te había contado lo del viaje, cuando volví de mi viaje largo, que llegué a mi casa donde yo tenía como cuatro maletas guardadas, no, bueno, cuatro cajas guardadas, y bueno, y fui a se empacar y yo, ay, wow, mi ropa, qué chévere, que yo no sé qué, y ya llevaba un año vistiéndome pues de una maleta solamente, me duraba diez, menos de diez minutos porque tenía cinco pintas. Ajá, y llegué como la paradoja de la posibilidad, ¿no? Sí, exacto, no sabía qué escoger, me demoré como una hora y media, empecé a llorar, yo que no sé, todas estas opciones, y en ese momento, y me ha pasado mil veces en otras, con otras cosas y ocasiones, claro, que uno no necesita, que yo en el, que yo cuando solamente estaba viendo esa maleta, no sentía que necesitaba nada, claro, o sea, no me hicieron falta estas cosas, no, ni las pensé, ni, ni nada, y es chévere también ver eso, y uno va como que minimizando y minimizando, después de eso regalé como un montón de cosas porque yo dije, no, pues porque se vuelven muchas, muchas opciones, entonces es un poco abrumador. Exacto, a mí, a mí me pasa eso. Ahorita que volví, pues aunque no vuelven mucha ropa, yo como, ay, mis camisetas de Star Wars, ¿será que me las pongo? Pero me quiero poner una, me decía como, sí, 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 sí. Me gustaba más cuando solo había tres colores y ya, pero... Entre menos opciones a veces es mejor, con todo, con todo, a veces también como que uno abrirse que todo el mundo es, si no puede hacer lo que no quiera también es a veces como... Sí, todo. Hasta, pues, me estoy poniendo un ejemplo ya súper práctico y bobo, pero uno ir a una ciudad y buscar un Airbnb o un hotel. Ajá. Uy, sí. Es como tres opciones ya. Súper fácil. Súper fácil. Si es el mundo de Airbnb o Booking, que hay 30 mil, o cuando lo planean un viaje y uno un mes buscando el hotel, uy, yo a mí me... Y será que sí será la decisión que sí es, y será que no, y será que sí, y será... Ajá. Sí. No, 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 no. Desgastante. Desgastante. Ajá. Pero bueno, sí, sí, ¿qué? Sí, sí, no conocían a Vero, ahí está la pequeña Vero. Mentira, no es tan pequeña Vero. No soy tan pequeña, igual que tú, mira. Ay, Vero, 32, ya sé. Ya, Vero es grande. Es grande, Vero. Pero bueno, mientras estemos acá en Colombia, la seguiré invitando a café de la mañana, ya la estaba molestando hace mucho tiempo, pero ya que se me dio. Un poquito de pena, pero poco a poco, poco a poco. Y ahorita, bueno, los llevamos a lo que vamos a comer, si tienen preguntas para Vero, déjenlas en los comentarios. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo es tu Instagram? ¿Arroba? Arroba, Vero Dreaming. Ya se me va olvidando. Vero Dreaming. Lo voy a poner por acá. Vero Dreaming. Vero Dreaming. Y ahí tiene fotos chéveres de... ¿Sabes ese nombre cómo empezó? ¿Cómo? ¿Ese nombre empezó? Ah, tu canal de YouTube, que ibas a hacerte viajes. Bueno, sí, era eso, sí, era por el canal de YouTube, y porque yo siempre soñaba, yo me la pasaba soñando en todos los países que quería ir, y yo en mi mochila, y yo como que no, pues es que yo siempre estoy soñando, ¿sí? Como que yo me la paso esa en otro mundo, como que, ay, yo voy a ir a hacer esto, y yo no sé qué, entonces yo, bueno, pues, Vero Sueña todo el tiempo. Vero Dreaming. ¿Y ahora? Pues bueno, así sigue. ¿Sí? Entonces, bueno, nos tomamos este café, que quedó mejor de lo que esperaba. Deli, está deli. Nos vemos ahorita. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos al árabe, les mostré el menú, y básicamente todo va a ser para compartir, esto es uno de los platos que a Alfredo y a Carmen no les llaman mucho la atención, kibe naye o kibe crudo, plato tradicional de carne cruda, tiene trigo bulgur y especies y aceite de oliva. Sí, este tiene trigo bulgur, mi mamá, cuando me ha hecho kibe crudo de cumpleaños, no le pone trigo, entonces es solo carne, yo lo prefiero así, y hay lugares en donde no le ponen, yo lo prefiero 100% sin trigo, pero este es campeón. Oigan, generosa la porción, estas son medias porciones, labne o laban le dicen acá, sí, laban le dicen acá, aunque yo lo conozco como labne. Sí, pero claro, bueno, buenísimo, ¿no? Y acá, pan árabe, hoy estoy tomando una Coca-Cola cero y ya les muestro a medida de que lleguen los platos, este lo sirven tradicionalmente con cebolla cruda, un poco de almendras y... Esa es la rica es la agua, es super... ¿Ah? Es de berenjena, ¿no? Es de berenjena, ¿no? Qué delicioso... Es de berenjena... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya son como a las 3 y media de la tarde! Esta es la Plaza de Bolívar de Cartagena ¡Están lindos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!